Para que me dices que tu quieres regresar Para que me llamas cuando al fin logre olvidar Para que, si ya una vez yo todo te lo di Para que, si me adapté de nuevo a estar sin ti Para que, hoy no te basta con romperme el corazón Y con burlarte en mi cara de mi amor Con tus mentiras Para que, si no me quedan sentimientos para ti Porque una vez mi vida entera te la di Dime tú, ¿para qué? ¿Para qué? Después de todo el tiempo que perdí ¿Para qué? Prefiero ni acordarme que te conocí ¿Para qué? Si ya una vez yo todo te lo di ¿Para qué? Si me adapté de nuevo a estar sin ti ¿Para qué? ¿O no te basta con romperme el corazón Y con burlarte en mi cara de mi amor Con tus mentiras ¿Para qué? Si no me quedan sentimientos para ti Porque una vez mi vida entera te la di Dime tú ¿Para qué?